...sociales son vitrina y tribuna para todo tipo de casos y denuncias. Esta vez, la Municipalidad de Tomé es puesta en jaque a través de estas modernas plataformas, ya que por la red social Facebook se denunció que los alimentos acopiados para los damnificados por los incendios se encuentran en mal estado, e incluso algunos vencidos, despertando la preocupación de la ciudadanía. Si las personas necesitan, ¿para qué los guardan? ¿Por qué no traigan en el momento las cosas? Mal. Mal en el sentido que lo mismo estaba diciéndoles recién. Nos van a decir ahora, no, las cosas estaban vencidas. Las cosas ya venían vencidas, la gente sabía que esas cosas estaban vencidas. La pregunta que me hago yo, ¿por qué guardaron esas cosas ahí? Sabiendo cuánta gente las necesitaba. Según la autoridad, esto es todo un malentendido, ya que la ayuda se ha ido entregando de forma correcta. Bueno, que fue una información falsa, primero que nada. Las fotos efectivamente son del gimnasio municipal, las cosas que están ahí efectivamente estaban ahí. Pero así también uno puede apreciar en esas fotos de que estaba ordenado. ¿Y por qué estaba ordenado? Porque justamente esas cosas iban a ser distribuidas. Pero no niegan haber recibido productos vencidos, los cuales se alcanzaron a repartir, pero fueron inmediatamente sacados de circulación. De la UNEMI nos llegaron unas cajas, ya, en donde el aceite venía vencido. Así que nosotros inmediatamente lo detectamos e informamos, y se nos restituyó aproximadamente 140 botellas. La UNEMI es responsable de esta anomalía, ya que ellos entregaron los productos a la municipalidad de Tomé, y esta última, por su parte, asume que son productos en buen estado, ya que son para ayudar a los damnificados por los incendios. La UNEMI ya tomó cartas en el asunto. Estamos, de alguna forma, también mejorando nuestras condiciones de control. Vamos a empezar a incorporar ciertas mejoras en la caja, de que afuera de la caja diga qué tiene adentro, cuál es la fecha de vencimiento de cada elemento, de tal forma de que podamos ver, sin necesidad de abrir la caja, la condición de cada elemento. Pero nuestra preocupación siempre permanente es entregar en oportunidad y en calidad esta ayuda tan importante. Desde la municipalidad informaron que son 127 familias afectadas las que han recibido paulatinamente la ayuda y los productos que aún permanecen en el centro de acopio serán repartidos la próxima semana.